Oye, esto es Gonzalo Nahuel Y hoy me cuesta olvidarte, ya no puedo seguir Solo quiero recuperarte, aunque sé que te perdí Ya no puedo y mi corazón te extraña Ya no puedo y sin ti te siente vacía mi alma En el brillo de tus ojos yo me pierdo No entiendo como mi sonrisa estoy fingiendo Este dolor me quema por dentro Si aún sigues despierto lo que por ti siento No te miento que te necesite todo este tiempo Y me arrepiento de toda la mierda que no llevo esto Y hoy detesto tener que soportar este maldito momento Ya lo sé que todo se perdió Ya lo sé que todo se murió Ya entendí que todo se apagó Ya entendí que te perdí, que te perdí Ya lo sé que todo se perdió Ya lo sé que todo se murió Ya entendí que todo se apagó Ya entendí que te perdí La tristeza me agota, los recuerdos me invaden Una lágrima por nuestro pasado se me cae Siento mi vida en el suelo Mientras me golpea el mundo Cargo este duelo Mientras desaparece nuestro futuro Conocí todo tu miedo Y te ayudé a superarlo En tus lugares favoritos Estuvimos abrazados, enamorados, ilusionados Prometimos siempre amarnos Pero hoy esas promesas se rompen con los llantos Me duele alejarme de ti Acercarme a la soledad Todo me recuerda a ti Nada me hace olvidar Quisiera regresar atrás Y poderte abrazar Pero esta es nuestra realidad Y solo me quedaste pa' noches de insomnio Extrañando cada uno de tus besos Alcoholizada está mi vida Y te escribo unos tristes versos Me siento preso Encerrado en mis vanos sentimientos Cumpliré mi condena Esperando nuestro regreso Ya lo sé Que todo se perdió Ya lo sé Que todo se murió Ya entendí Que todo se apagó Ya entendí Que te perdí Que te perdí Ya lo sé Que todo se perdió Ya lo sé Que todo se murió Ya entendí Que todo se apagó Ya entendí Que te perdí Que te perdí ¡Gracias!